Les voy a mostrar cómo arreglarse la barba en su casa. El primer paso es ver la estructura de tu cara. Por ejemplo, si tu cara es redonda, lo ideal es que sea una barba ya sea cuadrada, angulada u ovalada. Al ser cuadrada, puede ser igual. Ovalada, angulada o redonda. Y si es muy angulada la cara, debe ser o redonda o cuadrada. Lo primero que vamos a hacer es delinear. Si queremos que sea totalmente curva, estiramos bien la piel y marcamos una línea recta y al soltar se va a hacer curva. Si queremos delinear bien el bigote, debemos mantener bien recta la boca. Vamos a estirar bien el área de la barbilla para poder marcar con la navaja recta y limpiamente. Por último, vamos a marcar el área de la garganta. Si es una barba corta, lo ideal sería marcarlo dos dedos bajo la mandíbula y aquí al medio, marcarlo justo dos dedos arriba de la garganta. Haciéndolo curvo para que con nuestra quijada salga a relucir. Limpiar bien nuestro rostro y aplicar una pequeña cantidad de aftershave o balsamón aftershave. Estaría todo. Estaría todo. Estaría todo. Estaría todo. Estaría todo. Estaría todo.